¡Vamos, vamos, vamos! Chocó contra la parte... ¡Uh! Tremendo, 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 ¿eh? Fueron interceptados en el cruce de avenida Maipú y la calle Villate salieron corriendo. Ahí los vemos cuando producto de esta fuga chocaron con un colectivo de la línea 203 para finalmente estrellarse contra una obra en construcción sin provocar víctima alguna. Son tres ciudadanos colombianos que fueron detenidos con papeles migratorios dudosos. Fueron alojados en la dependencia policial a la espera de la intervención del fiscal Larramendi. Y esto muestra otra vez la excelente coordinación, ¿no? Entre los efectivos de provincia, los agentes municipales y también la tecnología, ¿no? Dispuesta a todo esto. Impresionante cómo quedó todo grabado y cómo podemos ver este video de principio a fin. Una persecución cinematográfica para capturar a tres ladrones. Ahí estamos viendo las patentes de este anillo de seguridad. Ahí estamos viendo estas imágenes. Cayeron los ladrones del millón tras una persecución. Capturaron a esta banda colombiana en Vicente López. Ahí estamos viendo también textuales. Impresionante, ¿eh? Lo escuchamos. Libertador de Italia. Libertador de Italia, mano. Y si vamos detrás de él, cuando tengamos su móvil adelante, lo cortamos. ¡Eh, por la casuza, hermano! ¡Se lo viene a fuera! Impresionante. Bueno, habían robado un millón de pesos en una salidera bancaria. Esto pasó en las calles del partido de Vicente López, en una acción conjunta de la policía. Ahí viene, mirá, mirá, mirá. Parece una escena de una película. Encima tomado todo con las cámaras, incluso de arriba de las motos, de los patrulleros. Y las que están arriba de los postes de luz. Mirá, ahí viene la parte increíble. Aparte, en el medio de la gente, en el medio de un día de semana, ¿eh? Es dictado. Social Chile, en el final. ¿Viste? Caminando tranquilo. Ahí vemos la parte del choque. Impresionante, ¿eh? Esto pasó en Vicente López la semana pasada. Ahora pudimos conocer las cámaras de seguridad. Intervino la policía local. Sí, sí, sí. Habían robado un millón de pesos en una salidera bancaria. Entonces, es buena la policía local. Porque Bernie dijo que va a acabar con la policía local. Porque no es profesional. Y mirá, acá intervino y resultó. Ahí estamos, ve. Lo que pasó en Vicente López. Este video también lo tenemos en tn.computar. Por si lo querés ver. Mirá, parece que la moto toca al auto, ¿no? Mirá, el auto, perdón. Mirá. Ahí se tocaron, ¿no? La moto de la policía toca. Impresionante. Un toquecito terminó, gracias a Dios, porque por ahí pasa un montón de gente. Gracias. 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 Gracias.